Bueno, soy Tanashen Morico, directora de Siete Cajas, e invito a todos los españoles y paraguayos, residentes en España, que vayan a ver Siete Cajas. Les prometemos que van a entretenerse, que van a pasar un buen rato, y sobre todo van a ver una película diferente y una película paraguaya. Se va a encontrar con una película entretenida, con un thriller, con algún tinte de comedia negra, y sobre todo se va a encontrar una película que habla de la idiosincrasia paraguaya, con personajes paraguayos. Entonces, por lo menos por curiosidad, se tiene que ir a ver lo que es una película paraguaya. ¿Cuál es la película paraguaya? Tuvimos varios retos. Uno fue el tema de que Paraguay es un país donde no hay un instituto, ni una ley de cine, ni un fondo específico para el cine. Igual hay fondos de la cultura al cual accedimos. Entonces, como no hay una tradición cinematográfica, era nuestra primera película, fue todo un tema conseguir los fondos, gracias a Dios lo conseguimos, porque hicimos también ficción en televisión y creo que ahí había una cierta credibilidad en nuestro trabajo. El otro gran reto es que rodar en el mercado era muy complicado. Lo hermoso de la película es rodar, pero lo complicado fue rodar. Ahí era muy incontrolable. Desde la luz había unas carpas que cubrían y que de repente, como cambiaba la luz, cambiaba constantemente, ¿verdad? Hasta la gente que estaba ahí, que estábamos grabando, estábamos invadiendo una zona donde impedíamos el tráfico de la gente para que compre. Entonces, nos puteaban todos los vendedores. Después ya no, después como que fuimos adecuándonos, respetaban más nuestro trabajo y, sobre todo, la gente que se iba y miraba cámara o ponía fuerte la radio. Entonces, se hizo medio complicado grabar y tuvimos que buscar una fórmula donde, bueno, llevamos algunos extras que los vestimos como compradores, como gente que vendía y ellos un poco nos ayudaban a que ese tránsito sea mucho más leve. Y, sobre todo, empezamos así toda acción, como un equipo de red. Y nos convertimos en un equipo chiquitito, calladito, con la cámara, hicimos una cámara de fotos, el director Richard Cariaga, con todo su equipo estuvo a cargo de la parte técnica y grabamos en forma muy silenciosa y ahí pudimos como controlar un poquito más el mercado. La gente se va a encontrar con una película subtitulada, Hablaban yo para, ¿verdad? Pero es muy universal a su vez. Y que incluso hay gente que te digo que vio sin subtítulos y hay gente que igual entendió la película porque es como que la parte visual es muy poderosa, ¿verdad? Bueno, para nosotros este caja fue, en ese sentido, una sorpresa. Esperábamos y trabajamos para llegar a la gente, esa es la verdad. Dijimos que vamos a hacer una película que le llega a la gente, que le gusta al público paraguayo, pero sobrepasó. Imagínate tener, prima decíamos, bueno, ojalá que tengamos 50.000, ¿verdad? Y después ya teníamos 60, 70, 100.000, hicimos una fiesta por los 200.000. Cuando le ganamos a Titanic, que decían, ese te cajas volvió a donde ir al Titanic. Bueno, ahora estamos por más de los 310.000 porque sigue en cartelera y ahora estamos haciendo el recorrido en el interior del país. Eso denota muchas cosas, denota que el paraguayo tenía una necesidad de verse, de identificarse, de tener un cine que le represente. Para nosotros nos habla de que por ahí dimos con el blanco de que la gente se identifique. Y nada, y lo maravilloso, el plus agregado que Cine en Construcción nos permitió estrenar ahora acá en España una ventana, una puerta al mundo increíble, que otras miradas la puedan ver y que Paraguay tenga un nombre ahora, una posibilidad de que la gente diga ah, mira, existe este país y su cine. Yo creo que con Tana fuimos muy fieles a lo que queríamos contar y a cómo lo queríamos contar. O sea, y eso, o sea, nada sustituye la pasión. Yo creo que hacer algo con pasión hace que sea muy distinto. Nosotros hace como 10 años viajamos con un proyecto a Francia que se llamaba La Santa y llegó un momento donde teníamos como, vimos de que sobre todo el cine latinoamericano era cine muy distinto. Nosotros decíamos, pucha, nosotros amamos el cine también de Hollywood, esa estructura por ahí tan, de un cine más de entretenimiento. Y digamos, pasamos muchas etapas donde nos conflictuamos mucho qué era lo que queríamos hacer. Y con Siete Cajas fuimos muy honestos con nuestros sueños, con nuestra manera de relatar, con el thriller que queríamos hacer, con eso tan paraguayo que queríamos meter con ese sentido del humor. Y bueno, creo que la honestidad es muy necesaria en el cine.